Queridos amigos, ¿cómo están? Muchos saludos para las y los amigos que escuchan a través de Facebook, a través de YouTube, estas enseñanzas de Jesús, del Maestro. Jesús fue un judío, pero un judío excepcional que cumplió un plan, el plan del Padre, el plan de Dios. Venir, enseñar, morir, salvar a la humanidad. Pero durante mucho tiempo, la iglesia de este tiempo ha permanecido ignorante, indiferente también, a algunos temas súper profundos, importantes, acerca de lo que enseñaron los profetas, el profeta Daniel en este caso. Estamos en tiempos proféticos, se están cumpliendo muchas cosas y queremos saber de qué se trata. Debemos aprender. Dejando que sus congregantes en general, solamente enseñen una parte, una porción de la escritura. Pero finalmente, hay mucha revelación y hay que estudiarla toda para comprender dónde estamos, qué estamos pisando, qué estamos viviendo, en tiempos históricos, qué estamos presenciando. Hay muchos temas y hay muchos libros publicados, pero debemos focalizarnos hoy día en la interpretación de las profecías de Daniel. ¿Qué es el milenio? ¿Cuáles son los años de la profecía del tiempo de Jesús? ¿Qué es la semana 72? ¿Qué son las 2200, 2300 tardes y mañanas de que habla el profeta? Y también de lo que habla Juan, que es más o menos similar. ¿Qué es el arrebatamiento? Y un montón de detalles que trae la palabra. Dice Pablo que debemos encubriñar la escritura y que eso significa que debemos estudiarla. No solamente cantando, alabando, que son los símbolos del cristianismo. Podemos llegar al Padre, sino que también a través de su conocimiento y recuerdan a Jesús, la sabiduría, el conocimiento. Jesús nos enseña a relacionarnos con el Padre, pero en ese relacionamiento que ha hecho la Iglesia durante mucho tiempo, han ido transformando esta enseñanza a la cultura y a la idiosincrasia de los pueblos. Pero Jesús nos invitó a seguirlo a Él, y Él dijo que Él era la palabra. Él dijo que esta palabra jamás pasaría, que pasaría a los cielos y la tierra, pero su palabra permanecería para siempre. Y esa es la palabra que debemos encubriñar. ¿Qué es lo importante? Porque estamos alabando, estamos cantando, estamos enseñando, estamos haciendo muchas cosas. Pero lo más importante es el conocimiento. ¿Qué es lo que debemos recibir? ¿Ya? Jesús, el Mesías, ha de llegar ahora, pero los judíos piensan que es un Mesías político. Jesús dijo que volvería tal como lo habéis visto ir, dice la Escritura, en esa versión tan española que es la Reina Valeria. Pero también necesitamos identificar otras señales. ¿Qué son las 70 semanas de Daniel? En esas 70 semanas del libro de Daniel, Y para poder entender, debemos concluir que Daniel fue un profeta que vivió 500 años antes de Jesús, se cree que 700 años antes de Jesús, se cree que 700 años antes de Jesús. Las 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre la Ciudad Santa, decía Daniel, para terminar con el engaño, poner fin al pecado y expiar la iniquidad de la iglesia. Esas 70 semanas y estas frases que yo digo, se refieren a que Daniel profetizó el nacimiento de Jesús y que eso ocurriría en la semana 70, mucho después de que él existiera, él nunca pudo ver.